Hermano, ¿qué más drogas ha dicho? ¡Más caralla! No me tires fotos, no creo que no hay fotos conmigo No hay fotos para ti, maldito negro Y nos pusieron de primero, bateando En tipo ajeno ¡Venga más para allá! ¡Manuel! ¡Hernández! ¡Hernández se ha bateado ahora! ¡Ey, ey, ey! ¡Ay, ay, ay! Es un video ¡Oh, es un video! ¡No hay problema! ¡No, no, 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 no! ¡Mira, tío! ¡Mira, tío! ¡Sharo! ¡El muñequito de los Simpsons! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! Yo grabando videos Dice, dice... Para grabar bateando Y estos tigres no hacen nada ¡Oye, te deja por acá! ¡El pipe! ¡Al picheo! ¡Oye! ¡Bizcoto! ¡Oye, el que no es Bizcoto! ¡Tiene que el va a jugar conmita en mi equipo! ¡Sí! ¡Eso salió! ¡No, no! ¡No, no! ¡Quién, quién, quién! ¡Quién, quién! ¡No, yo no siento! ¡Vite cómo la se levantan! ¡Bizcoto! ¿Qué los creen? ¡Saludos para 120! ¡Blai la para! ¡Blai Biccoto! ¡Blai Bicoto! ¡Blai la para! ¡Blai la para! ¡No, caí aquí! ¡Un saludito al negro mugroso! ¡Al negro mugroso! ¡Que nadie lo quiere! ¡Es un mamacuevo! ¡Míralo ahí! Espérate que voy a ir para allá a darle payones. ¡Ok! ¡No, espérate! ¡Escúchame! ¡Enfoca, enfoca, enfoca! ¡Enfoca! ¡No, el flow! ¡El flow! ¡Escúchame a YouTube para que las mujeres vean que uno... ¡Ves! ¡La pinta y la vaina! ¡La viruta! ¡Mira qué carosera, León! ¡No te estoy mirando, eh! ¡El flowcito que está cayendo acá! ¡Escúchame a grabar! ¡Escúchame a grabar! ¡Escúchame a grabar! ¡Escúchame a grabar! ¡Lo voló, lo voló! ¡Ahí sí! ¡Dámenlo! 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 ¡Oye! ¡Vamos a verlo, ¿no? ¡Oye! ¡Vamos a ver lo que está en el centro! ¡No! ¡Cuál loco! ¡Sí! ¡Pel picheo! ¡Vamos a ver! 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 ¡Es feo, coño! ¡Es tan feo, tan feo, tan feo, tan feo! ¡Que los mosquitos se les embalan! ¡Vené de pinillas! ¡Loco! ¡Loco! ¡Escúchame a ver! ¡Loco! ¡Sí! ¡Michel es bueno! ¡Ja, ja! ¡Oh, oh! ¡Vira, mira, mira! ¡Uepa! ¡Ya, eso fue error! ¡Esta señora está muy gordo para estar ahí! ¡Vamos a improvisar! ¡Ahora voy yo! A los tres minutos corto esto. Le quedan par de segundos. ¡Que hablo envidioso, papi! ¡Que era más güey! ¡Vámonos! ¡Ok, ok! ¡Entra Miguel Cotto! ¡Entra Miguel Cotto! ¡Con su machete boto! ¡Entra Miguel Cotto! ¡No le pare a nada! ¡Estamos aquí con los bolsillos rotos! ¡Un beso porque ya llegó a tres minutos! ¡Tú sabes que lo que era! ¡Vamos a tirar la gente! ¡Ven que tú! ¡Andamos con el negro mugroso! ¡Vamos a darle por el culo! ¡Para que sepan que lo que es! ¡Ya, gente! ¡No tiene por todo! ¡Corta Miguel Bruto! ¡Corta ahí!